El volante de origen argentino, Pablo Ascurra, continuará por el clausura 2020, así como José Sánchez, quien seguirá seis meses más. Así lo confirmó el municipal de Pérez Celedón por medio de un comunicado de prensa. También precisaron que Anderson Barbosa, sub-21, firmó su primer contrato como profesional, acuerdo que le mantendrá en el club por espacio de tres años. De esta forma, y a la espera de otras contrataciones, el municipal de Pérez Celedón se encamina a iniciar los trabajos de cara al torneo de clausura 2020. Las más recientes ampliaciones fueron al director técnico Omar Rogero, quien permanecerá por espacio de dos torneos más al frente del club.